Esto lo va a estar escuchando el señor Sergio que edite esto Nada tío, un saludo Yo creo que podemos ganar bastantes Yo espero que sí A ver, yo he jugado partidas contigo Y eres bastante bueno Porque estábamos jugando con suscriptores Y ganábamos, ¿sabes? Ya, ya, me acuerdo Entonces, se gana También te digo, este mapa Lo he jugado una vez O sea, este mapa es nuevo ¿Es nuevo este? Yo creo que si este no me suena a mí O sea, si es nuevo Ah, claro Es de hace unas semanas, ¿eh? Tampoco es que sea de hace mucho Bueno, de la última actualización Sí, 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 vamos O sea, no me refería a eso Ojo, ojo Cógelo tú Sí, bueno, como me salgo un bulldo en el busto Ya verás tú cómo voy a utilizar esto ¡Oh, sale otra! ¡Sale otra aquí! Vale, vale Voy, voy Es que no hay ni Peter, tío Había una nita arriba, ¿eh? Voy a ver si puedo ir a por ella He utilizado eso simplemente para decirte que hay otra botella Aquí hay un ricochete, aquí hay un ricochete Sí, sí, yo voy a por una tara Tío, hay un sandicampeando, tío Qué asco Me sale otra bebida al lado Perfecto Oye, tú no tendrás la mayor suerte del mundo, ¿no? Sí, la tengo aquí guardada para este vídeo No, pagamos Perfecto Ostras, tío, vamos súper bien, ¿eh? Ojo, espérate, espérate Me va a poner invisible y voy a... No va a hacer ni falta, no va a hacer ni falta No, buenísimo Me está vacilando Buenísimo Cógelo, 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 cógelo Sí Te lo estaba guardando a ti, ¿eh? Ahí va Es que, claro, claro Por eso te decía ¡Ah, qué cojones! Lo maté, lo maté a Gigi Sí, sí Pensaba que faltaba otro equipo ¿Qué coño? No, no, no Guau, tío Qué bien, ¿eh? O sea, súper fácil esta partida, tío Sí, ya te he dicho yo Esto, yo creo que se puede ganar bastantes, ¿eh? Una partida Bueno, voy a coger yo esto Vale, perfecto Eh, voy a... Vamos a por el primo, ¿eh? Este está muerto Yo tenía incluso que ir al centro, ¿eh? Porque el primo se va a escapar Y va a ser perder el tiempo Va, va, va Vamos a ver Vamos para aquí ¿Ves aquí? Mira Otra caja Yo no sé qué está pasando Un sorbete Cógelo, cógelo, cógelo Vale, vale, vale Tío, que... Eh, me ha salido otro Pero madre mía Qué suerte que tenemos Yo qué sé, tío Yo no sé qué está... ¡Eh, toma! ¡Madre! ¡Madre! A los dos Dios mío He apuntado ¡Hay otro! ¡Hay otro! He apuntado para disparar Así porque sí Y justo disparó un bull en toda la cara, tío Y luego un dark Recuerde el regalo Madre mía Madre mía Espérate, espérate, espérate Espérate, me hago invisible Me hago invisible Nos falta un sorbete Pum 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 Vale, vale Eh, no puedo hacer más Pero tengo esto No me lo creo Mi padre me está mandando mensajes Diciendo que va a... Espérate, espérate Me ha muerto Vale Cuidado, 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 cuidado Dios, la ulti Eh, se lo carga la palma Este está muerto, eh Este está muerto Vale, pues al final se la carga el crew Eh... Betu, yo voy a distraer un poco Vale Espérate la ulti, eh Sí, 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 sí Sí, 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 está esperando Hola, buenas No tienes la pasiva esta ¿Qué pasa? No, vas a trolearle No, 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 no tengo ninguna Que no tengo ninguna Esperar, llevo esperando Dos meses fácilmente A que me toque Ostras Esto lo va a estar escuchando El señor Sergio Que edite esto Nada, tío, un saludo Ostras, tío Dos partidas Así como si nada Victoriasas, eh Sí, pues se vienen al terreno No, en verdad es que tenemos mucha potra con la bebida, tío Sí, sí, nos está saliendo que a dos por tres Te imaginas que ahora En realidad es que Estoy hackeando el juego, tío Y nos está llevando la bebida Espérate, espérate Eh, hay un mortisquieto Hay un mortisquieto Puede que sea el dúo de Nita Sí, efectivamente Sí, es más, voy a ir a por esta caja Si puedes ir a por el Poco Que está intentando conseguir una caja Sí, está con Lio Ah, no he podido Es que son dos Eh... No, no pasa nada Me haré invisible Pero es que me van a descubrir Sí, aparte te van a reventar Ah, me cago un... Lo ha curado, tío Eh... Perdona, pero tengo que cogerlo Sí, sí, cogelo, cogelo Es que justamente lo ha curado, tío Cuando lo iba a matar Qué bueno Debe estar súper rayado, tío Madre de tu Toda la liada, chaval Madre mía Vamos a por el Poco Mira, el Poco está muerto Ah, no, no, mira Tiene la ulti, tiene la ulti Me acaba de tirar la ulti a mi en vez de a su compañero Mira, ya está muerto Vale No, 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 no Cuidado, se nos lía, eh En esta partida No, no No Ay, ya nada Ay, ay Eh, te lo haces, te lo haces No No, tío No, tío Unos segundos, eh Está bien, está bien No, tío Es que qué mala suerte No sé, sería un boda Espera Segundo, pues Está bien, está bien Está súper bien, tío Vale, me voy a cambiar de problema Ponte... Bueno, no sé El que quiero, la verdad No, salía sorbetes K2x3, ¿sabes? Tío, yo les llamo energías, tío Es que sorbete me recuerda a Fornite Yo es que lo digo por el Fornite Espera, tengo dos aquí, eh ¿Dos tíos? Dos, no, dos cubitos Ah, perfecto Mira, yo por ejemplo A los cubitos Le llamo energía a Power Apps O sea, yo le llamo energía a los cubitos Y bebida a las bebidas ¿Sabes por qué? Espera, espera Espera, a ver si se acerca Franca A ver si se acerca Franca ¿Podría ser, eh? ¿Vamos? Ahora mismo no para de escribirme la gente Me cago en el... Vale, vale No, no te preocupes Yo aquí me hago la partida ¡Oh! Ojo Ojo, ojo, cuidado, eh Se la haces Ojo, cuidado Eh, me falta nada para la ulti Uf, aquí hay un primo Aquí hay un primo Sí, un primo y una MC Pensaba que era solamente la MC Se me va a lanzar el primo, eh Tiene la ulti cargada, creo ¿Dónde está este hombre? Aquí ¡Ah, vale! Perfecto ¡No! ¡Eh! Lo matas, lo matas Solamente queda él No, no, no No, no, porque cae otro equipo No, ya, pero digo Queda él de su equipo Perdón, tenía que cogerlo Porque estaba el genio aquí No, sí, 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 sí Tranqui, tranqui De hecho, ahora sí puedes coger la bebida Lo voy a hacer ¡Uf! Uf, me la lio, me la lio, me la lio ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Te la haces, Roy Te la haces Vamos, vamos La gente confía, la gente confía Sí, sí Madre mía, chaval Vale Vale Esto se gana, eh Esto hay que ganarlo Por supuesto, hombre Vale Eh, me voy a salirse a la vez Sí Vamos O no, puede ser Le sana No Le sana 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eh, tú Esto Realmente digo que casi mató al Darryl Yo con 0 y él con 4 No Tío, si tuviera Es que si tuviera la habilidad estelar De curación Madre mía Si tuviera la habilidad estelar De curación, tío ¡Vamos! Buenísima Vámonos Buenísima Vámonos Madre mía, chaval Vale, me siento muy malo jugando con Darryl Me lo voy a cambiar, eh Vale Así lo ponérmelo y cargito después, tío Cuánto genio O sea, es que puedes atraer a la gente y la mato yo con Claro, tú coges la bebida y yo la les atraigo con la mano Claro, claro, por eso Vale, vale Me gusta, me gusta Pero claro, en el plan se supone que coges a alguien, ¿sabes? Que tampoco estamos hasta el 100% seguros Y también en el plan se supone que cojo una bebida Sí, o bueno, sin bebida, si tiene poca energía En ese hombre Eso también, pero a ti Cuidado Vale Bueno, por lo menos no hay ningún Dynamite Los Dynamite son los que van a molestar No, no, no ¿La traes? La traes Cuidado, cuidado, cuidado Ah, EF No, no, no ¿Cómo muerto? Ah, el Crow Claro No sabía que me había envenenado, tío Espérate, espérate Yo Vamos Vamos Ojo, ojo Vale Vale, lo siento, no te puedo esperar Bueno, tranquilo Ay, mierda La última no he podido Es que no me la quiero jugar a que venga el Crow Y por eso No, si El plan es que tú te chetes Y yo los atraigo con la última O sea, que tampoco Eres como el suicida que les atrae Bueno, espérate Bueno, espérate Espérate, la potra Eh, ahí, ahí Eh, salvete Ah, que vale Que me mata de dos tiros Dios, Dios A mí me ha dejado tocadísimo, eh A ver si puedo cargarlo Espérate que te mata Sabes que, tío Que mejor Nos vamos Eh Vale, le sale a ellos Le sale No, hombre, no No, hombre, no Eh Lo siento, tío No puedo, eh No puedo No, no, que va, que va Esto es F Bueno, si aguantas Te la haces, eh Que tonto Ha gastado todos sus básicos Vale, vale Vale No puedo salir, eh G, G Una Shelly Sí, sí Una Shelly Con ocho de energía Madre mía Bebida, bebida, bebida Bebida Bebida, no me lo puedo creer Atrae a la gente Atrae a quien sea Vale Debo, debo, debo Viene un bull Chetadísimo Si se tira GG, eh Es que es tontísimo, tío Vale Vale Se supone Ve tú por arriba y yo por abajo Vamos a ir con el sándwich Es que Espera, lo atraigo Ah, no me lo creo, tío Fallo todas, tío Eh, ¿cómo hago esto? Oh ¿Qué dices? Te la sacas, eh Madre mía, madre mía Espérate, espérate Ya está Es cuestión de tiempo, o sea Sí, sí, sí Voy a intentar a ver si puedo hacerle Nada, nada Se pira Eh, me aparece eso Cuidado, cuidado, cuidado Eh, tiene vida ¿Te imaginas que no gana? Ostras No, no fastidies No fastidies No, no No Tendríamos que haber ido por ellos Sí, tío Ala, tú Ostras A tu mi bato confiado, eh Yo también, yo también No me hubiera esperado para nada eso Vaya Elfi Dios mío, chaval Pues Eh, muchas gracias Day O Goday Que la gente te llama de ambas formas Eh, por estar aquí en el direct En el vídeo Nada, tío Un placer, un placer, hombre Y nada, chicos De verdad Si os ha encantado este vídeo Dadle un buen pulo hacia arriba Una suscripción Se agradecería muchísimo Y nos vemos Bye Bye